Muy buenos días, qué gusto saludarle. Vamos ahora con la información del deporte y por supuesto arrancamos con selección mayor guatemalteca que ya se encuentra en el suroccidente de nuestro país. Están hospedados en los hostales del Iltra. Esto para el juego del próximo jueves. Después de siete horas de camino, la selección mayor guatemalteca solamente tomaron ayer el desayuno y poco antes de las tres de la tarde estaban arribando hacia el Iltra, en donde ya hicieron una reactivación física entre tarde y noche para en la noche solamente ir a la cena. Hoy se tendrá el primer entrenamiento en el Israel Barrios. Allá el estadio de Coatepeque, en donde el próximo jueves a las 12.45 estarán enfrentando similar de Antigua y Barbuda. Juego de fogueo con el que termina el trabajo de selección mayor guatemalteca para este 2019. Luego se queda en lo administrativo esperando a ver qué sucede con la sanción de Guatemala después de que aquella chica invadiera la cancha. El pasado sábado.